La sala de exposiciones Fausto Olivares de la Escuela de Arte José Nogue de Jaén Capital acoge desde hoy una muestra realizada con motivo del séptimo concurso de fotografía organizado por Caja Rural que lleva por título Los excluidos jóvenes del siglo XXI. Se puede ver hasta el 6 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Este certamen ha tratado de poner el acento en las características propias de los jóvenes de nuestro tiempo. Estas imágenes están dedicadas a los jóvenes que están sufriendo escasez laboral y que muchos de ellos pasan la delgada línea que separa la inclusión de la exclusión. ¡Gracias! ¡Gracias!